No jodas la bomba Jajaja Jajaja Oye atrás peh hagan caso Jajaja 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 A B No empezamos a dispararlos nosotros Creo que Hedit no pálgase La PAM me joder Venga chavales, deja entrar Ahora entran tío Ahora entran Se murió, what the fuck Se murió, se murió, mira Que si, que si Que si tío, que si Ahorita entran tío, ahorita entran Me atrapó Te mato No, bueno es que tienen No, bueno es que tienen No Me atrapó Al toque Síndrome No Al toque serrano Ahora se llama Pachasorro Ya pero No Dibujese a un pito Ya fue Estoy aburrido Mierda Sus Ahí está Ahí está Tan Tan chibi Tan grandes Claro, que Aja, ya Aja Ok Así es Como No 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 No